Tirso, usted hablaba de la nueva producción, ¿qué trae la nueva producción de Tirso Duarte? Muchas cosas, muchas cosas, porque debido a que en mi carrera hay temas que han ido cogiendo diferentes caminos en diferentes mercados, o sea, hay temas que se escuchan aquí en Colombia y temas que se escuchan en Francia, temas que se escuchan en los dos lugares y a veces divididos, uno aquí y otro allá, entonces yo tengo que hacer, lo que tiene este disco es una variedad, una gran variedad, es importante eso, tener una variedad para que me escuchen la gente, me siga escuchando mi público, ganar nuevos públicos también porque por ejemplo ahora en este nuevo disco voy a incluir como dos temas de ese género que se está usando ahora que es la salsa choque, ¿por qué no? La juventud colombiana está bailando eso y se lo está enseñando al mundo, ¿por qué no? Yo soy un artista popular, me considero así y voy a hacer dos temas de salsa choque tres temas de timba cubana fuerte para mi Habana, para Cuba, para la gente de Europa que está muy al tanto de eso y voy a hacer mis salsas románticas lindas para mi Colombia querida, que siempre me la van a apoyar y a recibir con la mayor alegría Tirso, porque es que si usted tiene facilidad de improvisación puede manejar diferentes ritmos, puede ser reguetón, salsa choque Claro, porque si tiene la capacidad y la facilidad de improvisar, eso te sirve Eso me sirve y sobre todo la parte de mezclarme con la gente o sea, yo me mezclo con la gente, yo estoy en la calle, yo escucho lo que está sonando escucho lo que más está pegado, hay gente que critican algún tema que porque no tengo una letra, pero los jóvenes lo oyen entonces algo tiene, vamos a escuchar, a ver, qué es lo que tiene esto, si es el ritmo analizo mucho, siempre estoy, como se dice en Cuba, arriba de la bola, arriba de lo que está pasando arriba de la moda, arriba de todo Yo sé que para los televidentes y para mí, ha sido un placer haber charlado contigo conocer más íntimamente la vida de Tirso, su futuro y veo y le deseo muchos éxitos, que está triunfando mucho, muchos éxitos Ahí vamos, ahí vamos Rafa, gracias por esta invitación y bueno, como le dije, cuando quiera, me llaman, me he sentido muy bien en estos minutos aquí parecido, parecido, como si fuera mi casa, me siento como en casa Muchas gracias, Tirso Así me siento aquí Oye, ustedes, siéntanse también chévere el próximo fin de semana cuando tengan una cita con Rafa Chao Nos vemos Si, amor, solo puedes recibir cuando encuentres un caleño por ahí Solo diversión, sin pensar en mañana, ¿qué será? Si no sale el sol, o si un día lluvioso llegará No me importa, si mañana muero, no tengo dinero, ni nada que dejar, no, no Solo sé que yo me voy pa' Cali Que el día está bueno, y hay que aprovechar Son así, atentos, serviciales Sí, así, contentos, especiales Mi Cali Mi Cali Mi Cali No me importa, si mañana muero, no tengo dinero, ni nada que dejar, no, no Solo sé que yo me voy pa' Cali Que el día está bueno, y hay que aprovechar En Cali están los piesteros Los caleños son guaracheros Sí En Cali encuentras todo lo que quieres, amor y lindas cucheras En Cali están los piesteros En Cali están los guaracheros Sí En diciembre llega la feria Paralela, la, la, la En Cali están los piesteros Los piesteros Los guaracheros Sí Y cuando se emocionan, gritan, ya tú ves Coge, coge En Cali Con yala Claro Con yala Con yala ¿Sabes siempre? Viste hacer un mango melódico y no me salió Oh 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 tu vida sea difícil, siempre pa'lante, mira, por muy dura que esté la crisis, nunca padrá, escucha bien, por muy alta que esté la marea, siempre pa'lante, que una vez al año no hace daño la borrachera, nunca padrá, por eso que es que vamos, 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 siempre pa'lante, si nos unimos la fiesta es gigante, como aguardiente, no hace falta más, no hace falta más, se acaba el dinero, de fiesta seguiremos, se va la luz, prendemos una vela hacia el final, como una ola de candela, repite el coro que quema, que es que vamos, vamos, siempre pa'lante, si nos unimos la fiesta es gigante, como aguardiente, no hace falta más, seguro, seguro, se acaba el dinero, de fiesta seguiremos, se va la luz, prendemos una vela, hacia el final, como una ola de candela, mano pa' arriba sin vela, si, que es lo que somos, somos, somos una ola de candela, repite el coro que quema, si, arriba Cali, somos, somos una ola de candela, que escucha como suena, hay nada, que somos, 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 somos una ola de candela, te dice, salada, somos, somos una ola de candela, que escucha pa' donde me voy, a Cali yo me voy, porque ya la pelea va a empezar, ven Cali, dame un poquitico de censura, que con eso yo me puedo conformar, a Cali yo me voy, porque ya la pelea va a empezar, entonces, mano pa' arriba Cali, si, que somos, que somos, somos una ola de candela, hay nada más, que, no quiso duarte, es que se escuche en todas partes, somos, somos, somos una ola de candela, mano pa' arriba sin vela, hoy saludo pa' mi gente de Ramondí, Florida, somos, Guacheré, somos una ola de candela, el Astigal, Buenaventura, Cubaco, y un barrio fiel, el Perejel, Saludo pa' mi gente de San Carlos, somos, Guacheré, somos una ola de candela, Angelito, mi cuñado, el chamaco de Casal, 18, Patule, si, somos, somos una ola de candela,